¿Para quitarse y ponerse o qué? Mucho Un calcetín Otro calcetín Un calcetín Y otro calcetín Mira por calcetines Pantalón no, pantalón solo un Camisa Una térmica Otra térmica Y esta blanca Y esta Y luego el saco que es una maravilla El saco es la huella La de leche De la tela El saco es de piel de oso Sintética Sintética Psicológico Y pues Y voy a dormir Pues nada, ahora Un par de horitas Y a currar otra vez Y a currar otra vez Ahora al sur otra vez La verdad que estamos luchando ya Como que queremos Y luego De día y luego de noche Volveremos a Cuando se haga de noche Volveremos a luchar otra vez Para hacer este Y iremos hacia Nueva Zelanda No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Médicos Sin Fronteras destinarán íntegramente los beneficios obtenidos por este producto, por estos caramelos, a enfermos de malaria, chandras, calazar, enfermedades del sueño, sin infantil y tuberculoso. Nada, que por un euro y en las farmacias podemos salvar muchas vidas y ayudar a Médicos Sin Fronteras a que ayuden a los demás. ¡Hasta luego! 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 ¡Hasta luego!